Hola Princes, mi nombre es María Isabel Ángel, vamos a trabajar hoy en la secuencia de nivel intermedio, una secuencia de clase facilita, con el ritmo Bambi. El ritmo Bambi se puede encontrar tarareado como dum dum dum, tac tac tac, dum dum dum, tac tac tac, tres dum y dos tac, dum dum dum, tac tac tac, pues el relleno puede variar, pero con tres dum al inicio, es un compás de cuatro, dum dum dum, tac tac tac, dum dum dum, tac tac tac, o puede también encontrarse en la literatura como empezando con un dum y terminando con dos dum, es decir, empieza con uno, termina con dos, entonces pareciera que empezara con tres, pero no, empieza con uno y termina con dos, es decir, siete ocho, dum tac tac tac, dum dum dum, tac tac tac, dum dum dum, tac tac tac, dum dum, termina en dos dum, ¿listo? Entonces con este Bambi vamos a marcar una secuencia súper sencilla de acentos, ¿sí? Vamos a empezar entonces con pierna derecha libre y vamos a empezar con golpe y medio, flexiono a paseí, siete ocho, dum dum dum, ¿sí? Entonces golpe y medio y flexiono la pierna, el pie derecho, ¿sí? A la rodilla izquierda, siete ocho, dum dum dum, ¿sí? Luego hacemos vibración de pecho con slide a la derecha y lo mismo por izquierda, siete ocho, golpe y medio, flexiono y te vas a un estepo, un slide hacia la izquierda, va, derecho, siete ocho, dum dum dum, tac tac tac, izquierda, dum dum dum, tac tac tac, mira que quedaste sobre la izquierda, ¿qué vas a hacer acá? Tres acentos, derecho, izquierdo, derecho, twist, ahí sobre la derecha y luego izquierdo, derecho, izquierdo, tres y twist, perdón, sobre la izquierda y eso es todo, así de fácil porque este ritmo está rápido, ¿sí? Entonces vamos con derecha, siete ocho, dum dum dum, vibración de pecho, otra vez la izquierda, dum dum dum, vibración de pecho, dejas la derecha abierta para acento derecha, izquierda, derecha, twist, izquierda, derecha, izquierda, twist, una vez más por conteo, siete ocho, dum dum dum, tac tac tac, dum dum dum, tac tac tac, dum dum dum, tac tac tac, dum dum dum, tac tac, dum dum dum, tac tac, y eso es todo. Repite conmigo esta frase mil veces hasta que la puedas hacer conmigo y con la música. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos videos nuevos.